Nuestro amor llegó a su final Yo que pensaba que nada iba mal Cual fue la razón yo me pregunto Cual, 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 cual será Me muero de frío Porque tú no estás conmigo Ay no, Dios mío La soledad de testigo Me muero de frío Porque tú no estás conmigo Ay no, Dios mío La soledad de testigo No entiendo qué nos ha pasado Si yo sigo enamorado Pero estamos separados, separados No entiendo qué nos ha pasado Si yo sigo enamorado Así como en el pasado Enamorado Por tu lado y yo por el mío En la habitación se siente el vacío En la habitación se siente el vacío Vivimos separados donde mismo Junto de caer en el abismo No entiendo qué nos ha pasado Si yo sigo enamorado Pero estamos separados, separados No entiendo qué nos ha pasado Si yo sigo enamorado Así como en el pasado Enamorado Ahora sin rumbo Me voy lejos Ya no volveré Llevo tatuajes de tus besos Siempre te recordaré De veras que no fue mi intención Lastimar tu triste corazón Ya no soporto más el dolor No quiero ninguna discusión Se murió la flor No encuentro mi error Pero tal vez sea mejor para los dos Se acabó el amor Extraño tu voz Nuestros recuerdos mirándolos No entiendo qué nos ha pasado Si yo sigo enamorado Pero estamos separados, separados No entiendo qué nos ha pasado Si yo sigo enamorado Así como en el pasado Enamorado Ahora sin rumbo Me voy lejos Ya no volveré Llevo tatuajes de tus besos Siempre te recordaré Por tu lado y yo por el mío Mi habitación se siente el vacío ¡isse! Llevo tatuajes de tus besos Seguimos un tiempo Ya no tomamos Maratela Todas mis capaces de tus besos La chiantér доллар No tomar el Pharisee No tomar el chocolate Si no tomamos Mi habitación se siente енchipada Gracias.